Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Nos deja ver en su vida Que no conoció derrota Hombre de raza valiente Arroga ese recuerdo Que todos temían hacia él Un gran llamado le hizo a la gloria Indio valiente no muere Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria En la antigüentera Y hoy él no llora Pero que mira Él era buen indio Indio de raza mayor Indio que logró victoria En la antigüentera Y hoy él no llora Pero mira Él era tremendo guerrero Ven a la historia Vente a la historia del indio, vente a la historia del indio de raza mayor. Vente a la historia del indio de raza mayor, y yo me logró victoria. Este es el indio de raza valiente, este es el indio de raza mayor, el indio de raza mayor, el indio que logró victoria. El indio logró victoria, su nombre está grabado en la historia. El indio de raza mayor, el indio que logró victoria. El indio no es raza buena, su sangre la lleve en la pena. Indio, indio de raza mayor, el indio logró victoria, lo digo yo. Indio de raza mayor, indio que logró victoria. Vente a la historia del indio de raza valiente, del indio de raza mayor, el indio que logró victoria. Oye, el indio logró victoria, el indio logró victoria. Oye, el indio logró victoria, el indio que logró victoria. Gracias por ver el video.